Ok, es buenísimo. ¿Deberíamos dejar este démon, no? Sí. ¡No! ¡No! No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas. Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo video con Dani. ¡Hola, Are! ¡Are! ¡Oli! Y estamos en una serie que esto solemos hacerlo en directo. Es la serie Liniel, así que ya saben. Todos los fines de semana prácticamente hacemos esto en directo. Si quieren ver cómo hacemos estas casas geniales, arre. Bueno, solo tenemos una casada. ¿Tienes papas? Sí, toma. Van a poder verlo en directo, pero hoy les traigo algo súper, súper, súper raro y genial. Y es que cuando nos morimos, nace un clon zombie. Obviamente que nosotros respawneamos, como siempre, pero también aparece un clon zombie de nosotros mismos. Es decir, si ya hago a Raquil, ¿qué pasa? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque es una serie de survival, no podés. Así que tenemos que ver qué es lo que pasa, a ver si sobrevivimos o no. Pero nos vamos a enfrentar a la noche de esto. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. Así que, ¿qué están esperando? Todos a suscribirse ahora mismo también para más videos así. Y también recuerden que si quieren y pueden, pueden convertirse en miembros del canal ahora. Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo para esperar a que caiga la noche? ¿Y qué haces? Se está tirando un flechazo el mismo. ¡Eh, un juego! Sí, ya sé, pero ¿qué está...? ¡Ah! Y se la dio. No, pero es que mirá, no. No venía a pensar. No tenés una flecha en el medio de la cabeza. Sí. Ok. Bueno, así que esperemos a que caiga la noche. Y vamos a ver cómo son estos clones zombies. ¿Te parece? Bueno, me parece. Se está por hacer de noche. ¿Vos qué estás haciendo? Estoy al lado tuya. ¿En serio? Estoy observando la puesta de eso. No, no observe la puesta del sol. Ayúdame a agarrar las papas que tenemos que tener comida. Que si no, no. ¡Oh, sol! ¿Por qué te pones? Sí, ya voy a volver mañana. Pará. No podemos dormir, así que vamos a necesitar comida. Venís ahora, en serio. O sea, esperaste a que literalmente a que recogiera todas las papas y ahora venías acá como... Ah, mira, estoy acá, voy a hacer algo. No, estoy aquí donde te animo. Estoy aquí para que el conejo no entre. ¿Qué conejo? Si no hay conejos. ¿Qué? ¿No hay conejos? ¿Mataste al conejo? No, vos los mataste al conejo. Sí, yo los mataste. Para ver... ¿Hay un... Aflashé haber visto Enderman? Ay, me caí. Ok, vamos a cocinar las papas. Bueno. ¿Tenés cosas como para sobrevivir? Yo tengo... Bueno, tenemos igual la armadura de diamante. Es medio improbable que moramos, pero bueno. A ver, vamos a dejarnos sin armadura. Tenemos jabón. ¿Te parece? ¿Qué? Jabón. Ah, el jabón para la armadura. ¿Qué? Para coso. ¿Dejamos la armadura en un cofre? ¿Tanto lleno? Bueno, la comida no. Vamos a la habitación secreta. Vamos a dejarla en la habitación secreta. ¿Entonces tengo que dejarla armadura o no? Sí, pero en la habitación secreta. Oh. Esa es así, no se te... No lo perdemos. Ah, pero lo quieres poner en modo hardcore hoy. Y sí. Bueno. Quiero ver cómo es el zombie clon. Si no, no me entero. Bueno. No me acordaba dónde teníamos el cuarto secreto. Por favor, no te acuerdas ni dónde tenés la casa. No, sí. No me acordaba del cuarto secreto donde estaba. ¿Qué? Ok, vamos a dejar esto acá. Ay, mire, lo tiene todo encantado, Dani. ¡No, Kipper! ¿Dónde? Es mentira. Ay, me asusté. Ok, ok. Va, 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 va. Tienen que aparecer los bichos. Si no, los vamos a buscar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Emi! ¡Ay, Daniel! Casi me matás. Casi te mato. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Así querés las cosas? ¿Así querés las cosas? Vení, vení. No me pillas. No me pillas. No, no tengo arco. Hay un zombie. ¿Tengo arco? Toma. Toma por saco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con qué esas tenemos, eh? Vos me quisiste matar. Le erré. ¡No! ¡Ay! ¡Pará! ¡Júdeme! ¡Quieres salir al zombie! ¡Pará! ¿Te ataca? No va por ti, creo. ¿Cómo que por mí? ¿Cómo que por mí? ¿Sí? ¿No te ataca? No. ¿En serio? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué raro! Es verdad. No te está atacando. Mira, es una zomblina. Es verdad. Zombi. Zombilina. Una zombina. No, pero es que no puede salir. Ah, sí puede salir. Míralo. Está vagando por ahí. ¡Qué raro! ¿Qué onda? Pero a mí me hará daño. A ver. Hola. Hola, zombi. ¿Apareció con el 55% de la vida? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ya aparecen medio tocaditos. ¡No, qué loco! ¡Tengo un zombi-clán! ¡Aparece! ¿Me atacará? Hola. Si yo le ataco. ¿Le puedo pegar? No, no le pegues para ver qué hace. Pero dejémosle el camino libre para que pueda subir. Ahí está. Te está yendo a buscar, me parece. ¿No? Ah, no. ¿Está vagando por ahí? No, qué loco. ¿Y si yo le ataco? Y bueno, si le atacas seguro que te... A ver, ¿segura? Mirála. No hace nada. Ajá. ¿Qué onda? Es pacífico. Un zombi pacífico. Y no se quiere comer nuestro cerebro. ¿Qué onda? Esperen que voy a agarrar mis cosas porque... Como que dejé todo ahí y no me importa nada. ¿Está bien si me mato yo? Para, para, yo ahora lo hago. Para, 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 para. ¡Eh! Me está atacando... Ah, no, un cactus. ¡Ah! Sí, a mí también un cactus. Acaba de pisar un cactus y era como... ¡Ah! ¡Estamos bajo ataque! Y era como una bebelina. Es un cactus. A ver, espadeame. Voy, voy, voy. Uno, dos... ¡Para, para, para! Para, para, para. A hacer lo suyo. Pero ahí... ¿Qué haces? ¿Por qué rompes el ecosistema? Ay, lo siento. ¿Por qué rompes la arenita? Ok. Ahí va Dani. A ver. ¡No! ¡Qué loco! Paren que tengo que ocuparme de este zombie. Che, creo que tu zombie no es pacífico, ¿eh? Ay, sin querer le pegué. Creo que tu zombie... Sí, me ha petado el juego. ¿En serio? ¡Ah! ¡Tu zombie sí ataca! ¿En serio? Sí, para. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Se aburrió y se fue. ¿Qué onda? No le mates. ¿Qué haces antes? Pero... Pero... Ahí voy a defenderte, pequeño zombie. A Dani se... ¡Bah! ¡Malditos cactus! A Dani se le cerró el juego ahora. Va a entrar de nuevo, pero... Recuerda a tu novio zombie. No, pero no entiendo. Ahora ya dejó de estar agresivo. ¿Qué me pegó? ¡Ah! Un arquero. ¡No! ¡Maldita sea! Para que me voy a morir. Para, para. Se conocerá zombie Dani, zombilina. Para que tengo... No sé, pero tengo que ir acá. No sé para qué me vengo acá. Y harán pequeños zombies. ¡Hay un crimper! ¿En serio? Hay un crimper en la casa. ¿Y harán pequeños zombitos? ¡Para, hay otro crimper! ¡Para, Eveli! ¿Qué haces? ¡Quiero comer! Eso es lo único que hago. Voy contigo. Mira la luz. Ay, uno no puede estar tranquilo ya, ¿eh? Ay, pobrecito. Uno no puede estar tranquilo. ¿Qué querés que haga? Yo solo quería comer y de repente me está atacando de todo. Ok, me vienen a atacar... Un zombie viene y un creeper de allá a lo lejos. ¿Por qué el creeper se está viniendo desde tan lejos? Creeper. Ah, no. Mi cachil, la marshala y la madre que me ha traído. De todo, ¿no? No te metas en la casa que adentro de la casa... ¡Ay, creeper, creeper! Esperá. ¡No, una araña se tiró ahí! Ok, no, no explotó, no explotó. Ah, mejor. Lo estoy viendo desde acá. Le acabo de dar un re... Un re flechazo. Hay una flecha en tu trasero. ¿Qué? A una araña que estaba súper lejos y sin quererlo. Ahí me até al creeper. Ahí está, ahí está. Ya tengo mis objetos. ¡Van a morir todos! Pero fíjate, a vos te ataca tu zombie. Mi chocolate. Sí. Mi chocolate es un bozo. A ver, ahora mi zombie. ¿Dónde estás? Yo estaba pacífica ahora. ¡Ahora ya no! ¡Ahora viene a atacarme! ¿Qué onda? ¿Cómo que se vuelven locos y de repente atacan y dejan de atacar cuando se aburren? ¿Qué onda? Es verdad. Ah, no, a mí no. ¿Por qué no te ataca? A mí no, a mí no. ¿Por qué no te ataca? ¿Por qué estás fijada conmigo? Pero el tuyo me vino a atacar a mí también. O sea, ¿qué onda? ¿Me odian los bichos de este modo o qué? No, no me explico. Perdón, zombie Lina. Me caes bien. Un flechazo. Ya está. Ok, es buenísimo. Deberíamos dejar este demon, ¿no? Sí. ¡No, no, no! No, no, no. Casi explota, casi explota, chavales. Uf, no me expliques. Sí, sí, sí. Cuidado, 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 cuidado. Tenemos un esqueleto dentro de casa y se está tirando un zombie villager atrás tuyo. Tranquila, tranquila. Va, realmente, de esto del desierto. Ok, estamos rodeados. ¡No! ¡Vale! ¿Por qué hiciste eso? Porque hay un zombie detrás tuyo, lo siento. A ver, seguro que hay un zombie detrás mío. Y no me mataste a propósito. No, 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 en serio, en serio. Hay un creeper, hay un creeper, hay un creeper. ¿Dónde, dónde? No, 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 no. Voy a protegerte. Estoy encerrada. Espera, espera, espera. Me voy a hacer tepe a vos. ¡Para, no, 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 no! ¿Qué? Tranquila, tranquila, ¿dónde estás? En la habitación, no, que hay un creeper. ¡No, no, no! ¡Esplónde un creeper en la casa! ¿Para qué te voy a matar, Daniel? No, para, para, que no ha habido mucho, no ha habido mucho, no ha habido mucho. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Daniel! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Rompí a vidrio! ¿Cómo que es vidrio? Acá. Ah, bueno, no, 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 no pasa nada. ¡Lo siento! Y encima de acá está mi zombie, que no sé si está en modo pacífico o en modo te voy a matar. ¿Ves? Ahí está el zombie. ¡Dios! Ahí está. No sé. Que sí, que sí, en serio. No sé si creerse. Fue, fue algo, estuvo, estuvo la cosa seria, ¿eh? Ay, el creeper se fue a nadar, tío. ¿En serio? Sí. Ay, me lo he cargado. No sé, le he tirado dos flechas sin querer. Come porque te vas a morir. ¡Pero no tengo papa! Tomá. Tomá. Dios Bueno Evelyn, tú querías sobrevivir la noche La noche tiene peligros Pero está siendo demasiado intenso esto Y bueno, la vida es intensa No, las dos veces me mataste vos Y además tenés una nota pegada en la espalda ¿En serio? Es verdad, no, es mi capa ¿Eh? No tenés capa, es una nota pegada en tu espalda Evelyn, porque hay un bloque ahí No sé, porque ahí ha spawneado mi coso Y de día, ¿siguen vivos? ¿Dejaste un agujero en el living? Sí, bueno, es decir, a veces la cosa no es fácil Ahí está Y de día, no sé O sea, sobreviven o no sobreviven ¡Ah, me vienen a atacar! Dios, ¿por qué ahora estás en modo histeria? A mí no, ¿eh? Ahí está Ah, no sé, como quieras A mí no Ok, no la mataste un flechazo No la dejamos con poca vida ¿Para qué? Para que sepa Para que sepa Que no se tiene que meter conmigo, ¿eh? Dios, qué mal la pases Mira, me está mirando Espera, espera, voy a ir ¿Quieres ser mi novia? No, a mí me viene a buscar Ah, no, ahora no Mira Es como que te ataque y después se olvida ¿Cómo que si quieres ser tu novia el zombi? Ahora, ahora que has dado cuenta de eso Sí, estoy con... Estoy como de a poco, ¿entiendes? O sea... Bueno, después de esa... Me quedas yendo a poco con la cosa Esa proposición fue hecha en un momento de inconsciencia Para, no... Para... Bueno, a ver, si de día sobrevive... ¿Quieres ancaterrana? ¿Eh? ¿Quieres ancaterrana? No, Daniel, no Ah, no No Joder A ver, que ya de día, que quiero ver qué hace Mira, está la sombra Sí, está... No está la sombra, se esconde Sí, porque el sol... No me molesten acá Mira, porque el sol sale por ese lado Ah, es verdad Y está metida acá como una... Acá no me va a dar la sombra, al menos hasta el mediodía Ahí está Ahí está Se quemará Si le tiene una papa, comerá No sé, no creo No sé A ver, le voy a tirar... No, no No come nada Y si le tiramos, no sé O sea, le queremos... Se le pueda... Se puede interactuar No No, creo que no A ver, hola 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 No, no, no Es resistente a la luz Qué loco Si pareciera Porque si no ya... Cuidado con el creeper que está en el tejado Espera, espera, espera Tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué haces? Le tiro flechazos Hola, amiga No te voy a matar No, resistente Ay, no, no, no Le metí agua No quería inundarte tampoco No, no se muere con la luz Lo cual es bastante raro Porque no... Está bien, está bien Está bien, está bien Mientras no me ataque Yo no tengo ningún problema personal Contra ella la vamos a dejar ahí Además me gusta su atuendo Pero hasta acá vamos a llegar por ahí, chicos Así que espero que les haya gustado Si les gustó este video No olviden dejar muchos likes Para más videos de este estilo También suscribirse tanto a mi canal Como al de Dani Que lo tienen en la descripción Así que pasen ahora Suscríbanse Recuerden que esta serie La hacemos todos los fines de semana En directo Así que no se la pierdan Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau 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 Chau